de la Universidad de Avellaneda. Volvemos al piso de Radio Rebelde, estamos con Diego Rossi, asesor del bloque del Frente de Todos en Políticas de Comunicación, docente de la UBA y de la Universidad Avellaneda en Políticas Públicas y Planificación de la Comunicación. Diego, te saluda Julián Saúd y Carlos Maquevicius de Revista Marte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, comandan? Bueno, una semana distinta porque se nos va cambiando un poquito el mapa de algunas cosas, aunque el territorio sigue siendo el mismo, pero el mapa para transitarlo, la política está diciendo algunas cosas. Bueno, sí, justamente para eso hablamos. Mira, recién hablábamos con Carlos Minucci de energía, ¿no? Y le preguntábamos sobre el sur, ¿no? Sobre esta idea que se vuelve a impulsar, y digamos se lo devuelta a la gente, de que el gobierno declaró servicios públicos esenciales a la televisión por cable, internet, la telefonía fija y móvil, y congeló los precios de las tarifas hasta el treinta y uno de diciembre. Primera pregunta, ¿desde cuándo? Desde ya, o sea, el... Ayer me aumentaron. Para atrás, ¿puedo llegar? No, no, tiene que retrotraer porque ayer no te aumentaron. Una cosa es que no te notifican el aumento y otra que el aumento se hace posible. Ajá. Lo que corta el gobierno es el ciclo de anuncio de aumentos cada semestre, que por supuesto las telefónicas tratan de ganarle la inflación. Estamos hablando de las tres telefónicas grandes. El año pasado el índice de precios del consumidor fue del cincuenta y tres coma ocho por ciento global y del sesenta y tres por ciento para el rubro comunicaciones. Diez puntos arriba de la inflación, con eso entraron al nuevo gobierno. Y entonces es un juego, ¿no? Este, como las paritarias, pero yo digo que son paritarias al revés, porque en este caso las patronales son las empresas y el gobierno les pide por favor, le dice, che, mirá, estamos en pandemia, este, la gente no gana más guita, y entonces en estas paritarias al revés lo que se ve, que era un mecanismo histórico que habían consagrado desde las privatizaciones, es que además de tener poder significativo de mercado en lo económico, es decir, actividades donde el treinta, el cuarenta, el cincuenta por ciento de una actividad lo brinda la misma empresa, y en zonas territoriales hasta el ochenta, estas empresas tenían poder significativo a la hora de fijar las políticas. Y eso pasó por un decreto de necesidad y urgencia de Macri, el famoso DNU dos seis siete, que modificó cuestiones de la ley de medios, que también modificó cuestiones de la ley argentina digital. Entonces ahora es, de alguna manera, desatarse las manos que se había autoatado al Estado el gobierno anterior. Este gobierno, que también como el anterior, fue electo por el voto popular, y había muchos proyectos de ley, y lo loco es que hay muchos proyectos de ley presentados por legisladores de distintas bancadas, pero bueno, sabemos que la Cámara de Diputados hace tres semanas que no tiene prorrogado el acuerdo, el protocolo de sesiones, con lo cual están pretendiendo sesionar presencialmente la oposición, sabiendo que un diputado cambia de provincia y tiene que estar catorce días en cuarentena. Claro. Este, por protocolo. Entonces, la verdad, el decreto sí es de necesidad de urgencia, en virtud de que venía un nuevo tarifazo, y nosotros, los usuarios, consumidores, ciudadanos, somos convidados de piedra en una mesa que siempre tendieron las empresas, ya sea con la telefonía móvil, con la TV por cable, y con este internet que queda clarísimo, es de sentido común, que es un servicio esencial para la población. Ahora digo, porque sabemos tenemos poco tiempo, siempre hay poco tiempo, entonces no quiero, quiero ir a las preguntas más concretas, más cerradas. Todos sabemos que el servicio de internet encima es malo, ¿no? Y que lo necesitamos. Y además vamos a decirlo, literalmente nosotros creemos que tienen que ser servicios públicos, esenciales, precios accesibles, y un servicio de calidad. ¿Cómo se logra eso? Solo sentándolos, digo, porque esto es, el decreto 690 es el primer paso, pero digamos, con las herramientas que hay, tenés el ENACOM, por un lado, que se enteró, se enteró del decreto, eso es lo que se notó, digo, eso lo digo yo, se enteró después Ambrosini, y lo tuvo que salir a defender, por supuesto. Digo, porque además es un frente de todos. También tenés de frente, te peleaste con Clarín, por supuesto a Telefónica también no le debe gustar, no le gusta a ninguno, no sé, a Slim, que quería entrar al negocio de lleno, que ya está obviamente claro, y cómo le cae esto. Digo, no sé, redibujame el mapa, y hacia dónde tenemos que ir, digo, porque el decreto es solamente un paso. Buenísimo. Mira, sí, tenés razón, tenés razón, para mí el decreto es trascendente, pero no es revolucionario, porque la revolución no se hace con normas, se hace con sujetos sociales, con justamente con un frente. Entonces, el desafío del gobierno es pilotear la pandemia, que no se dispare la inflación, porque este aumento te generaba un porcentaje, ponele un 1%, unas décimas de la inflación de septiembre. Además, que eso serían mediciones técnicas, digo, en el bolsillo de la gente se siente. Este, es un costo creciente, es un costo que puede ser más que la luz o el gas, si empezás a sumar los servicios paquetizados, somos clientes cautivos, ya sea los que vimos en departamentos y estamos cableados por una sola empresa, ya sea la gente que vive en localidades que llega a un solo servicio, la misma calidad, y además de no tener la misma guita, ¿no? Con lo cual, sí, estoy de acuerdo con vos, hay algunos en el frente que sufrieron remesones, y la verdad que la salida es con calidad institucional, por supuesto, me decís, la revolución no se hace con calidad institucional, no, la revolución va a ser el día que logremos garantizar un piso de derechos para todos los argentinos de tantos megas, por ejemplo, la gente de Telefónica tenía 1,5 megas como paquete inclusivo, con 1,5 no podés hacer una videollamada. No, no se puede, claro, totalmente. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Condenar a la mayor parte de los pibes de que hagan la pregunta por WhatsApp? La verdad, acá hay un punto que también es la pregunta sobre la sociedad argentina y cuál es nuestra aspiración. Los que decían el modelo chileno, bueno, miren Chile, los que decían, o sea, ¿qué modelo queremos? Y ¿cuánto tenemos de sacrificar o qué luchar para llegar a ese modelo? En ese sentido, sí, para mí hay que darle virtuosismo, no sólo a la capacidad institucional de regular y de controlar, sino de planificar la apariencia, y eso se lo tenés que pedir a las empresas y al Estado. Entonces, si el muchacho, ¿a cuánto está el mega? ¿Cómo planificar para adelante? Y articular con las provincias, los municipios. Va a haber planes argentinas hace, por ejemplo, también para tirar fibra óptica, pero que la fibra óptica esté con sentido social. Entonces, ¿piden eficiencia? Sí, tenemos que tener más eficiencia, que no pasen tres cables por una zona que no es rentable. Ahora, esos cables, que no le permitan hacer negocio a uno, sino que tengan fin social. Yo creo que si cambiamos la mirada infraestructural y de negocio por una mirada que incorpora la política social, es un golazo. Diego, ahora, pero... Sí, sí, Carlos, por favor, dale vos. No, en general existe la percepción de que las compañías, sobre todo en materia, en esta industria, digamos, que tiene un rol estratégico, que están vinculadas a los medios, generan sentido común, etcétera, tienen un poder que uno no subestima, ni es para subestimada. Ahora, me da la sensación de que también pasa que cuando la política toma decisiones y se muestra determinada, las empresas también se acomodan en lo que pasa a la política. No es solamente que determinan, digo, no digo que es un juego psicológico, por supuesto que hay fuerzas sociales, intereses, bueno, toda una serie de cuestiones cruzadas, pero la pregunta sería, ¿qué perspectiva ves en función de esta determinación que es auspiciosa, de que se continúe en este sentido, en esta materia? Porque, como decís vos, comparto, es trascendente, porque aparte no fue a la cuestión de la tapa de Clarín, que es importante, fue al negocio, fue a la que te genera la corrida bancaria, como la semana pasada, con la compra de dólares por parte de Telecom, fue a un lugar más sensible, a una vísera más sensible de estas empresas, que no es solamente la cuestión mediática. ¿Cómo ves eso? Mirá, el problema con la sensibilidad de las empresas es que ellos dicen que peligran el plan de inversiones. Ahora, en la época que más facilidad tuvieron para un plan de inversiones, que fue el macrismo, ponele, porque los dejaron hacer lo que querían, y de hecho nos tenemos que comer que el ENACOM diga que el 95% de la ciudadanía y el 70% de las localidades tienen 4G, cuando sabemos que las afueras de Rosario, de Córdoba, en medias, en provincias casi, salvo la capital, no hay 4G, nos tenemos que comer ese golazo porque se laburó con las estadísticas de las empresas, y las empresas adecuaron sus planes de inversiones a las propias devaluaciones y al propio empobrecimiento que generó el gobierno. Entonces, ese círculo, algunos dicen que es virtuoso, porque miran el vaso medio lleno de las estadísticas, yo digo, dejó afuera a millones de argentinos. Que lo que ponemos nosotros todos los meses, a través del pago de nuestra boleta, es lo que banca el que salgan a endeudarse o el que hagan inversiones. O sea, vamos a tener que seguir trabajando sobre las inversiones privadas porque van a ser mayoritarias. Nosotros podemos salir a buscar un crédito BID o al Banco de América Latina, la CAF, para poner un satélite en el espacio, pero la verdad es que las inversiones de las grandes van a seguir estando. El tema es que hacemos con otros actores. Por ejemplo, los más de mil proveedores de servicios de internet chiquitos, las cooperativas. Alguien decía, son tres leones, las grandes telcos y suricatas que miran cómo comen los leones las chiquitas, porque ahora, la verdad, el congelamiento les pega a los chiquitos, que no tienen tanta espalda financiera. Entonces, hay que poner en juego todo un mecanismo. Regulación asimétrica no es lo mismo el grande que el chico, no es lo mismo el que tiene posición dominante, el que está generando un servicio de fomento o el que reinvierte utilidades porque es una cooperativa. Y todo eso está en la letra de la lo que pasa es que está dormido. ¿Quién es el que tiene que estar dormido? ¿El ENACOM? Y bueno, mira, nosotros con Carro, con el diputado Pablo Carro, venimos trabajando desde el dos mil diecinueve una salida de este tipo. Nosotros planteamos, por un lado, que recupere el Estado, la capacidad regulatoria, y por el otro lado, que haya un plan nacional de conectividad. Y un plan nacional no es un ramillete de buenas intenciones que hizo el macrismo y que hay que darle virtuosismo. Es más que un ramillete. Entonces, el ENACOM tiene amplias facultades y posibilidades de desarrollar programas con el uno por ciento de la recaudación de las telefónicas, que es el Fondo de Servicio Universal. Ahí tenés programas virtuosos, pero la verdad que es una demanda, y hoy están funcionando para emparchar un poco todo este despiole de la pandemia. Está, por ejemplo, el plan de infraestructura escolar del Ministerio de Educación. Hay un montón de iniciativas. El programa de municipios digitales, que antes dependía del Ministerio del Interior y que te pone Wi-Fi en algunos lugares. Pero todo eso, si no está articulado. Claro. O sea, pregunta de cómo, para mí, es importante que el presidente haya tomado posición. Eso es lo que esperábamos que suceda, porque eso es lo que pensábamos en la campaña. Hay que tomar posición, hay que hablar de internet. Se está hablando de internet, yo creo hay una toma de conciencia a la fuerza, pero no importa. Ahora vamos, vamos adelante. Si es con todos y si hay que integrar a todos a una Argentina 4.0, hay que elaborar el discurso del diálogo, ya sé que hoy no se puede, porque nos van a meter una demanda, porque los accionistas de telefónica van a pedir una demanda. Fundación Claro es la que banca también, perdón, es la que banca la vacuna. Así que no hayan dialogado un poquito. Yo creo que con el grupo también se dialoga. Con lo cual, este, vamos a tener el circo de la demanda judicial, y por abajo una cantidad de arreglos políticos institucionales para reequilibrar la cancha. Espero que sea así, y yo creo que tenemos que poner toda la energía política, institucional, militante, para que, bueno, para que los pibes puedan tener educación. Pero, Diego, ya que soy tan franco con nosotros para poder, hasta donde vos podés, mostrarnos cómo es el paño del juego. Cómo, cómo, digamos, sin sin pensar de que esto es desmontar el oligopolio que es Clarín, en términos de todo lo que representa, que eso ya parece una utopía, hablando de, hablaste vos de revoluciones, parece una utopía. En este pequeño pasito, ¿cuál es el otro paso que nosotros tenemos que prestar atención? Digo, porque el decreto solamente habla de tarifas, y habla de digamos, de un marco regulatorio que que es inicial. Ahora, ¿qué tenemos que ver? ¿Algún cambio en la conducción del ENACOM? Tenemos que ver alguna, ¿podemos armar una comisión de expertos en comunicación, como lo llamamos para la reforma judicial? Digo, ¿cuál es la salida? Porque, ¿sabes qué pasa? Que la sensación es que estamos, todos estamos muy contentos, pero que no quede solamente en un en un anuncio para correr el eje del debate de la reforma judicial, digo, que no sea... Mira, eso, eso es lo que, ese es el peligro de todo. Yo creo que el gobierno tiene unas cartas que todavía no jugó, creo que ha sido opaco en este sentido, quizás preservando algunas cosas. No creo en cambios de funcionarios, o en cambio de diseño institucional, es difícil que lo haga a meses de haber convalidado el diseño institucional que heredamos del macrismo, lamentablemente fue así, pero la jefatura de gabinete tiene este margen de maniobra, y vos podés rearmar un poquito. Así que, yo digo, estamos en el día después, no hay que hacer futurología, van a venir decretos, resoluciones, bancamos la medida, por supuesto, sabemos, por ejemplo, que la televisión de pago está todavía encuadrada como servicio TIC, vulnerando la ley de servicio de comunicación audiovisual, eso merece... Explicame, un segundo. Sí, sí, tengo un par de minutitos nomás, pero... No, ya sé. Te diría que, básicamente, descalzaron para poder hacer el cuádruple play, el negocio de Clarín y desregular, y que puedan hacer la grilla como quieren, viste, la grilla de los canales, que antes estaba un poco más ordenada, ahora es cualquiera, este, bueno, descalzaron a, a, de obligaciones a la TV por cable, para decir que todo lo que pasa por internet, o todo lo que pasa por sus servicios es desregulado. Y la verdad, no entiendo por qué hay que volver a la libre navegación de los ríos como criterio de política pública, eso era del siglo XIX. Ahora que hay que decir la libre navegación de la nube, cuando sabemos que de Google y Facebook para abajo, este, hay intervención en toda la cadena de valor. Claro. Entonces, tenemos que ir a un diálogo con franqueza, y en esa franqueza, ser firmes en la defensa de los intereses colectivos, porque por más buenas que sean las empresas, ellas no tienen esa... Diego, muchas gracias por estos minutos, y seguramente vamos a volver a llamarte, por sí o por no, al final del camino, ¿volvemos a la, a la ley de medios? ¿Hay posibilidad? Yo sé que faltan un montón de cosas. Yo creo que nunca se vuelve, en todo caso, se recuperan cuestiones para mejorarlas. Este, yo creo que si vamos a vivir con nostalgia, nos vamos a perder una buena parte de la vida. Prefiero poner la onda y mantener un espíritu siempre, no alerta a las herramientas, sino a los principios. Diego, un placer, ¿eh? Como siempre, mucha suerte, gracias. Un abrazo, compañeros. Era Diego Rossi, asesor del bloque del Frente de Todos en Políticas de Comunicación. Teotrasio, a los principios. Adiós. Sobre todo. Gracias por ver el video.